Hoy el gobernador Miguel Márquez Márquez consideró que podría echar abajo la designación de Armando Rangel como delegado de la Secretaría de Educación en el noreste del Estado. Esto después de que se descubriera que la Secretaría de la Función Pública le impuso una sanción económica por nada más 79 millones de pesos, esto debido a negligencia administrativa. No fue lo único. Además, se le iniciaron otros dos procesos a Armando Rangel, originario de San Luis de la Paz, fue alcalde ahí, el primer alcalde panista en este municipio y después fue director del Registro Agrario Nacional, el RAN, ahí fue cuando se le sancionó y también se le inhabilitó. El gobernador Miguel Márquez dijo que de ser esto cierto, de corroborarse, no podría ir en contra de lo que planteó la federación y también consideraría la posibilidad de destituir o retirar el nombramiento a Armando Rangel, por lo que no ocuparía ya este cargo. Hoy el gobernador Márquez estuvo en León y lo comentó así. Efectivamente, yo pedí que hiciera una revisión e investigación al respecto y bueno, si hay una sanción, tengo entendido que es hasta el 2025, aunque es de carácter federal, sí, bueno, indudablemente en este convenio de colaboración Estado-Federación, bueno, yo veo muy difícil que se pueda sostener. ¿El gobernador hace el nombramiento gobernador? Sí, yo no voy a ir en contra de la ley.